Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandar un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado pidiendo un saludo o han dejado un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente o ponga que es nuevo lo estaré salvando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen tan bien Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de espectacular Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo, esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 8% Que es la de la vista tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de espectacular En donde tiene correo automático comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo, pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2 El deslizamiento lo utilizan en un 0,120 segundos Pruébenlo Y la vibración la va a tener desactivada porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando Espectacular tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,1 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se lo dejó en 1x2,1 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con avanzado sensibilidad de la vista Espectacular tiene la velocidad horizontal de la vista en 35% Y en la vertical también 35% Es bastante bajo gente lo sé Pero creo que van a pegar muchísimo con esta sensibilidad Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo de potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del por 2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del por 2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de espectacular Que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 8% Y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 8% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde espectacular utiliza la curva de control de la vista lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, redita y confirma Acaba de destacar que espectacular juega Klaw Juega con un mando de Xbox Y utiliza control freak en el analógico derecho Así que gente ahí le voy a estar dejando su configuración de controles Y si gente hasta acá yo toda la configuración de hoy Espero que les cierro Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Actuérdose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad O de algún pro player me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video